Para esta cámara oculta hemos convocado una falsa prueba de nivel de inglés. Nuestros futuros estudiantes aspiran a un supuesto curso de inglés gratuito, pero lo que no saben es que van a ser grabados por las cámaras de nuestro programa. Y que tanto la profesora como el alumno que se sentará a su lado son actores. Me llamo Rocío, soy actriz y hoy interpreto a una profesora de inglés que no tiene paciencia con un chico que viene a examinarse del B1 porque es tartamudo. ¿Habrá alguien que defienda esta injusticia? ¡Vamos a ver! El supuesto alumno será Alfonso, que hoy va a interpretar un papel al que se enfrenta a diario porque él sufre una tartamudez. En su día a día la tartamudez le ha creado mucha inseguridad y ha tenido problemas a la hora de enfrentarse a exámenes orales. Porque las clases, si había que leer o había que exponer algo, yo no iba. Solo por no leer y solo por no pasar el mal trago. Y claro, pues he suspendido y he estado por lo menos dos, tres años. Como que han sido como un freno para mí, para todo. Para él, ser actor de nuestra cámara oculta es todo un reto. Yo creo que me va a venir muy bien, muy bien. A nivel mental y a nivel personal, yo creo que me va a fortalecer mucho. A la prueba irán pasando diferentes alumnos que acompañarán a Alfonso. ¿Qué harán cuando presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Alfonso se encuentra con una señora que va a realizar la prueba. Y mientras esperan a la profesora, nuestro actor le cuenta a la señora que necesita examinarse de inglés porque se lo exige su trabajo como profesor en un colegio bilingüe. Solo que estoy con unos nervios también, porque cuando me pongo nervioso, me rastamudeo más, entonces me cuesta un montón. Y claro, para los exámenes y de todo... Y cuanto más nervioso... Fatal, 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 porque es que me pongo y es pum, 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 y es que no, y lo paso fatal con los exámenes. Claro, porque tú mismo te vas diciendo que no me sale y te vas... Claro, 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 claro. Y no hay algún ejercicio para tranquilizar. Los hay, pero claro, es que... Pero es que sale solo. Parece que los dos alumnos han conectado muy bien. Veamos qué pasa cuando aparezca la profesora y empiece a examinar a Alfonso. La señora intenta tranquilizar a Alfonso. Alfonso, I am from Malacca. And I am 31 years old. Could you please speak a little bit quicker because I have a lot of people here today. Yeah. I am very nervous. Okay, take it easy and start. Yeah. I am, I am, I am, I am, I am, I am teacher too. I have a brother and one, this is, this is, this is... Okay. Do you like talking in English? Do you like English language? Yeah, yeah. La profesora empieza a impacientarse y miren cómo reacciona la señora. Intenta explicar en inglés que su compañero está nervioso. Necesito un poco más de, más de tiempo para... No tengo tiempo para expresarme. ¿Y por qué tiempo más? ¿Para qué? Para hablar, pues porque tengo tartamudez. Tiene problemas de tartamudez. What's that? What's that, tartamudez? What's that? ¿Tú eres español? Sí, sí, sí. No, pero en español le pasa igual. ¿Qué es tartamudez? What's that? No le salen las palabras. For God's sake. Pero si no habla bien en español, ¿cómo va a aprender inglés? Si tú no hablas bien en español, ¿cómo pretendes hablar inglés? No tiene sentido esto. No que no hable bien, es que tiene un problema. ¿Y qué quieres que yo haga? Que le dé tiempo porque él necesita para decir la frase, necesita el doble de tiempo. Pero es que no puedo el doble de tiempo. Mucha gente viene hoy. Y usted está perdiendo el tiempo por su culpa. Ya podía haber hecho su prueba. Es una falta de respeto hacia usted y a todos los alumnos que esperan. ¿Qué hará esta señora cuando la profesora decida echar de la prueba a Alfonso? Échala. Mira, lo siento, pero te tienes que ir. Por favor, no llores más y te vas. Mira. Ya está. No te examino, ¿ok? Márchate. Adiós. Suerte, Alfonso. Suerte. La señora le desea suerte a Alfonso y deja que se vaya. Nosotros salimos para decirle que acaba de vivir una cámara oculta de gente maravillosa. Finalmente, él se ha ido sin que ella le haga la prueba. ¿Lo podías haber detenido de alguna manera? Pues como no le hubiera tirado esto a la cabeza. La veía es muy mala, ¿no? Sí, es que la veía demasiado dura. Y digo, es que no puede ser. Tiene que ayudar, ¿no? Ahora, queremos que se fijen en la reacción de estas chicas que vienen a continuación. Ellas ya saben del problema de Alfonso y cuando la profesora pierde la paciencia con él, las chicas intentan explicárselo. Que él no puede hablar bien. Que no, que no habla, o sea, que un poquito... Que le cuesta, entonces se pone nervioso. Que no sabe inglés. No, 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 sí sabe. Pero le cuesta un poco, que es un poquito tartamudo. Entonces, al ponerse nervioso, le cuesta un poco. ¿Qué es tartamudo? ¿Es español? ¿Estás español? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Se pone nervioso. Ok, perdón. No entiendo la palabra tartamudo. Que se queda trancado en la palabra y le cuesta porque está nervioso. Pero miren lo que ocurre cuando la profesora dice que Alfonso necesita un médico. Tú no necesitas un profesor, necesitas un médico. ¿Qué médico? Un doctor. No. Si no puede hablar, no puede hablar. Usted está equivocada, eh. Yo no lo veo justo. ¿Perdona? Sí, perdona. Pero qué pasa. Yo estoy mal. Que usted, lo que usted está pensando no es correcto. La verdad. Yo pienso... Yo le defiendo al pobre chaval, que me da igual que después yo salga de aquí. Y que me da pena, que no le puede tratar a usted así. La verdad. Yo le estoy diciendo la verdad. No, no, el pobre ha nacido así y... ¿Y qué quieres que yo le haga? No es mi problema. Ana, no asientas con la cabeza. Y Carolina, o sea... Pero Iñá, ahora él no va a poder conseguir el P1 o no por eso. No, sí, sí, pero cuando... Pero cuando él... Al médico. Al médico no, tú no vayas al médico. Las chicas comienzan a discutir entre ellas. Al médico tiene que ir usted. Yo lo siento mucho por decirlo así. ¿Perdona? Yo lo siento, la verdad. Pero es lo que me sale. Porque, ¿y si ahora me pasará a mí y estoy en su situación? Es que ya, Lorena. Es que... A ver, yo lo entiendo usted porque... Yo lo entiendo, ¿no? Ok, thank you. No, no, te entiendo. Pero también entiendo un parte a él un poco que es normal. Usted tampoco le puede decir que tiene que ir al médico. Vale, sí, tiene que ir al médico. ¿Qué médico, Ana, este eres? ¿Puede leer más o algo? Y relajarse. O leerlo que le haga más, se tenga más fluidez, pero es normal. No entiendo que usted tampoco puede perder el tiempo aquí. La chica con el pelo más largo le da la razón a la profesora y la otra, de pelo rizado moreno, se niega en rotundo. La profesora no lleva razón. ¿Qué hará cuando la profesora eche de la prueba a Alfonso? Enfádate, ponte chunga. Por favor, márchate. No, no. No te voy a hacer la prueba de examen. Por favor, venga ya, por favor. Cuando Alfonso se levanta para marcharse, la chica morena se levanta también. No te vas, que te vas a sentar. Que te quita el sentado, que no te vas. Porque se vaya ella, de verdad. Yo lo siento mucho, pero es que usted no lo puede tratar, ¿sí? ¿Por qué no? Porque no, que no. Perdón, es mi escuela, ¿eh? Es mi escuela, pero... Pero que va a poder la encuesta. Pero que tiene sentido, Ana. Es que si usted me va a dar mi clase, si usted me va a dar mi clase, yo también me voy. Sinceramente. Esta chica también se levanta, indignada con el trato de la profesora al chico tartamudo. Pero la otra amiga permanece sentada. Pues, hacer lo que queráis, ¿eh? Porque así no se trata a una persona. ¿Vosotros podéis quedar tú marchando? No, él no se trata. Si él se marcha, no se trata. No, que te vayas, que no. Yo lo siento mucho. Lo siento. Vete a la escuela de tartamudo. ¿Quién quiere continuar aquí? Pues, ninguna. Ana, sí. Cuando la profesora pregunta quién quiere continuar la prueba, las dos chicas que están de pie se niegan. Y la que le daba la razón a la profesora, finalmente, también se levanta para marcharse. ¿Os vais? Sí, sí. Vámonos. Salimos para decirles que es una cámara oculta y que son unas personas maravillosas. Así no se trata una persona. Así no se trata una persona y vosotras sois maravillosas. Fatal. ¿Cómo te llama? Carolina. Lorena. Ana Esther. Fatal, fatal. ¿Por qué? Porque yo veo súper injusto que una persona tartamuda no se pueda sacar un B1. La verdad. Y yo me pongo en su pellejo y esto es que no se puede tratar así. Este caso lo estamos recreando porque esto ha ocurrido de verdad. Las personas con tartamudez que se presentan a clases de inglés o a un oral de inglés les cuesta más trabajo porque ellos también en su propio idioma les cuesta un poquito más de trabajo. Y los profesores muchas veces no tienen paciencia, piensan que es falta de fluidez y no de conocimiento. Que este chico hablaba inglés lo que pasa que le costaba. Le costaba. Pero también porque estaba nervioso. ¿Y ya qué fue? Porque llora, porque llora. Porque es verdad lo que dices. Es verdad, es verdad. Y a mí me lo estaba viendo y no me lo podía creer, la verdad. No me lo podía creer y yo pues no me iba a quedar aquí más tiempo. Carolina es maravillosa porque tiró de sus amigas para irse de la prueba si no dejaban hacer el examen al alumno con tartamudez. Pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Mientras esperan a la profesora, Alfonso le explica a estas dos señoras su problema. Y las dos señoras empatizan al momento con nuestro actor. Es que si fuera todo de escrito, vale, pero es que para hablar y eso es que me pongo súper nervioso, pero mucho, mucho. Es que me pongo súper nervioso. Y yo iba con pastillas y todo. Yo no, vamos. Encima yo que soy tartamudo cuando me pongo nervioso es que me bloqueo. Claro, te bloquea. Y ya eso te da inseguridad y más te traba todavía. Exactamente. Las dos señoras están al tanto de la situación de Alfonso. Veamos qué pasa cuando entre la profesora para hacerle la prueba. Hola, hola. Hola. Cuéntame un poco sobre ti mismo. Introducí a ti mismo, tu nombre. Mi nombre es Al... Ah... 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 Miren cómo reacciona la señora de pelo corto cuando escucha hablar muy nervioso y tartamudeando a Alfonso. Respira. Que tú lo puedes. Tú puedes. Mira nosotras que no tenemos nivel ninguno. Tú piensa que tú tienes más nivel que nosotros y hazlo. No te relajo. Bien. Gracias, gracias. Venga. Pues sí, chiquillo. Si esto es pan comido para ti. Your name. Hello. My name is... Al... 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 I live with my... With my... With my... I live with my sport. Ponte de pie. Ponte de pie. Te está poniendo nerviosa. Veamos qué hacen las señoras cuando la impaciencia de la profesora sea aún más evidente. Carry on. En Lisbon. And... 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 And I... I... Come on, come on, quick, 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 quick. Please, faster. Él tiene un problema de fluidez en español. I see that. Entonces, si lo tiene en español, pues en inglés también. En inglés más todavía. Es normal que él hable... Es que él tiene un problema de fluidez. Es como el que le falta una mano o es cojo. ¿Y yo qué hago? No es mi problema. No, nadie está diciendo que sea tu problema. Pero no puedes decir que es imposible que aprenda. Claro que puede aprender. Su cerebro lo tiene perfectamente y aprende todo lo que le echen y más. ¿Y no puede aprender? Sí, aprende. Igual que se le entiende en español, se le entiende en inglés. Tú necesitas un doctor médico. ¿Cómo? Porque no habla su propio lenguaje. Tú no le puedes decir eso a un alumno. Lo que tú acabas de hacer está fatal. La señora sorprende a nuestro equipo. Miren lo que dice a continuación. Yo soy profesora y soy logopeda y sé lo que te tengo que decir y sé lo que tengo que hacer. Perfectamente. Sé lo que te tengo que decir. Y tú no puedes hablarle así a un alumno. Jamás. Jamás. Y delante mía... Delante mía no... Vamos, es que no... Es que no lo conozco de nada. Pero lo que acabas de hacer... Estás viendo cómo me pongo. Porque no, lo que has hecho está fatal. La señora se olvida de la prueba y del curso y no consiente que la profesora le hable así a un alumno con tartamudez. ¿Qué hará cuando la profesora eche de la sala a Alfonso? Mira, yo no quiero problemas aquí y tú mejor que marches. Mejor que marches. Una. You better go, ¿ok? Por favor, es para el B1 que es el... Que lo... Que lo necesitas y él se esfuerza el doble que cualquiera por hacerlo. Le tienes que dar una oportunidad, no le puedes decir que no. Da igual, mira. No, que no, no te pasa. Y cuando el alumno tartamudo dice que se marcha, las señoras también se levantan. ¿Qué me voy? Ya no, ya está. Sí, nos vamos todos. Espera. Un momento, no marchar. No, yo con una profesora así no quiero dar ninguna clase. Él no habla bien su lengua. Ya, pero le tienes que dar una oportunidad. Son maravillosas y salimos para decírselo. Viene por ahí mi directora. Viene la directora a decirle a usted que es una persona maravillosa. Ay, que me voy a poner aquí contigo. Ay, Dios mío. Ay, no sé qué decirte. Dice que no sabes qué decir y no has parado de decirle cosas a la profesora. Porque odio las injusticias. Odio las injusticias. Siempre, siempre, en mi vida, siempre me he llevado muchas tortas por defender. No a personas, a cualquiera, un animal o una situación injusta. No puedo con ellas. Has hecho lo que creías no lo que es justo, que es levantarte y no consentir y que a este chico lo humillen de esta manera. ¿Qué te pasa a ti? Estoy emocionado. Sí. Gracias. 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 Gracias.